El libro de la vida. Meditaciones diarias con Krishnamurti. Escuchar sin esfuerzo. Ahora me está usted escuchando. No hace un esfuerzo para prestar atención. Solo está escuchando. Y si en lo que escucha hay verdad, hallará que dentro de usted ocurre un cambio notable. Un cambio no premeditado ni ansiado. Tiene lugar una transformación. Una revolución completa en la que rige solo la verdad y no las creaciones de su mente. Y, si me permite sugerirlo, usted debe escuchar de esa manera todo. No solo lo que yo estoy diciendo, sino también lo que dicen otras personas. Escuchar a los pájaros, el silbato de una locomotora, el ruido del autobús que pasa. Encontrará que cuanto más lo escucha todo, mayor es el silencio. Y ese silencio no es roto, entonces, por el ruido. Solo cuando ofrece resistencia a algo, cuando coloca una barrera entre usted mismo y aquello que no desea escuchar, solo entonces existe una lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!